Buenas tardes, mi hijo. ¿Qué tú estás a buscar aquí? Ay, padrino, yo estoy desesperado, padrino. Yo vengo a verle a usted porque me dijeron que viniera para ver si usted tenía la solución para mi problema, padrino. Ah, aguántate un momentico ahí, porque lo que no te puede coger es la pandemia. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quíteme esta sal de encima. Dile que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Señores, estoy desesperado, al punto de tomar tenina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Padrino, yo presiento que mi vida está salada. En vez de ir para adelante, yo siento que va para atrás. Y te voy a hacer una historia de mi crura realidad, para que usted a mí me diga si es mentira o es verdad. Resulta que un buen día iba a mi centro laboral. Estaba muy contento porque me iban a pagar. Después de haber cobrado ya todo estaba normal. Me pagaron la divisa y la moneda nacional. Pedí las vacaciones para poder descansar. Y con ese dinerito algunos días vacilar. Me monté en una guagua y aquello estaba en candela. Pa' cuando me bajé me habían llevado la billetera. En ese mismo instante me recordé de mi abuela y la pinté como diez veces mientras busqué mi cartera. Al fin me convencí y la di por perdida. Me fui a cruzar la calle un carro, se me vino encima. Perdí el conocimiento durante cuatro días. Y una voz que me decía. Oye, soy brujería. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quíteme esta sal de encima. Miren que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Pero ese gusto yo no sé, lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Cuidado con ese indumbre que viene de una vecina. Por eso necesito que traiga cinco gallinas. Dos papus, una negra, una java y una albina. Y pa' vestir a la albina traeme una camisa china. De paso también me trae un porrón de gasolina. Pa' no sofocar al muerto que ese muerto no camina. Y mientras el palo diviene, una jave mandarina. Y cinco sacos de pienso pa' alimentar la gallina. Un feeling de huevo de pato y una tarjeta en divisa. Pa' yo llamar a los seres y vengan todos los trizas. Cuatro libres carne macho, un cuadro de la Mona Lisa. O un pichón de jimenea y una rana cojoliza. Aguanta que este con calma te han metido en un certén. Tráeme quince molocotas y seis billetes de a cien. La cosa se ha puesto fea, pero pa' que todo esté bien. Tráeme una jave boniato y una de yuca también. A falta de cacarilla, tráeme un poco de vainilla. Un trozo de pan de grasa y una barra y mantequilla. No se preocupe en el jao, usted no se desespere. El que te tire se muere, que aquí se hay un pavalao. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quíteme esta sal de encima. Dile que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quíteme esta sal de encima. Óyame, Padrino, yo hice todo lo que usted me mandó, Padrino. Pero yo no he visto solución de nada. Yo he gastado mucho dinero, Padrino. Y lo menos que quiero pensar es que usted me ha ya estafado, Padrino. No estoy viendo nada claro. Oiga, no me forme tantos cocos ni me forme un alipero. Que los cocos estaban secos y los huevos estaban huevos. Qué más, la gasolina que tú traíste estaba guapa. Usted está ocu y eso lo sabe tú. Pero yo no, tú estás olvao. De buscar a otro pavalao. Ya venía un montón de gente. Y tú y tico han factiado. De buscar a otro pavalao. A Marino, Pate, Pancha. Y a Dios, Cori del Jabao. De buscar a otro pavalao. Le dieron la olla a Yuya y a Sandra. Le dieron el gao. De buscar a otro pavalao. A que tú me vengas a decir a mí que yo te he estafado. De buscar a otro pavalao. La fe que pica y así es de ti, no de orubao. De buscar a otro pavalao. Que fíjense, que fue de ti. De buscar a otro pavalao. Para lo que suena mundo no miente, pregunto a mi jociqui, bro. De buscar a otro pavalao. ¡Respetalo, pavalao!